días a la vida. ¿Cómo saludas? Ya estamos al aire. Amigos, muy, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una mañana más en primera plana de televisión. Hermosísima. Mañana correspondiente al día. Muy caliente. Calientísima. Dieciséis, sábado dieciséis de julio del año. Ya se fue medio mes. Ya se fue medio mes de julio. Padre, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te veo que estás muy contento. Muy contento. Estás muy, este. ¿Quién vas a joder? Estás así. Estás así como de buen humor. ¿Cómo que le espantaste? Feliz. Con ganas de joder a alguien. Estás así. Como que amaneciste contento. Amanecí contento. Amanecí con ganas de chalear. Con ganas de asentarle a alguien una buena, ya sabes qué. Ya sabes, una buena M. Ándale, ¿cómo lo sabes? Pues, óyeme, si están puestos los, están puestos los dados. Los dados se están acomodando. Las figuras se están acomodando. Las jugadas se están dando de forma estratégica en los Estados Unidos. En México se están dando. No me digas. En México se está dividiendo Morena. No me lo digas. Morena, espérate, espérate. Morena se está dividiendo. Los diputados están divididos. Los senadores están divididos. Y entonces, ¿dónde carajos está el presidente? ¿Para quién gobierna el presidente? Me sonó muy a reproche de Ricardo Morales esta semana a esa presencia de la República que le dijo, nosotros en el Senado hemos cumplido. Me sonó un reproche muy, muy, muy duro, ¿no? Claro. Como diciendo, hey, pues, ¿y dónde estás? ¿Qué te pasa? Bueno, pues, fíjate, rápidamente, en la mañana tempranito estamos entrando y nuestros amigos nos empiezan a reportar inmediatamente. Jerry Leal, buenos días, saludos, buenos días, mi querido Doc, te mando un abrazote. Gracias, mi querido Jerry. Y también a nuestro querido amigo, el ingeniero Alejandro Cardoso. Por cierto, no han fallado mi auto, ingeniero. Quiere decir, ingeniero, que usted es un fregonazo. No, no es cierto, Alejandro. Tu capacidad está a toda prueba, no por ese caballero que está aquí a mi izquierda. Aquí abajo a mi izquierda, como decía el doctor Icú. ¿Cómo va a hacer el doctor Icú, no? Abajo a mi izquierda, abajo a mi derecha, arriba a mi izquierda. Aquí hay un caballero abajo a mi izquierda. Aquí hay un caballero, doctor. Yo fui, yo fui, para que veas, yo fui de los micrófonos portátil del doctor Icú. Cuando vino a Mérida. Cuando vino a Mérida, en el parque Carta Clara. Allá fue el show. Llenísimo. Llenísimo. Y cuando el doctor Icú cruzó del dogout, del dogout casa, ¿no? A ver, es el dogout de la casa. Salió y cruzó. Llegó con los ojos mojados. ¿Cómo mojados? Oye, mi maestro. ¿Del calor o de la emoción? De la emoción. De los aplausos. Qué bonito, ¿no? La gente se paró a aplaudirlo. Porque es el vidrio marrón de ustedes. Así lo decía. Era un programa muy visto. Muy visto y muy o más que visto, más oído. Más que fue visto, porque sí alcanzó, sí alcanzó a ver televisión, sí alcanzó un rating de televisión. Pero cuando ya estaba, ya de salida el doctor Icú, ya estaba muy viejito. Es un hombre que vivió creo que 80 años, 82 años, algo así. Como tú unas aceitunas. Como tú unas aceitunas. Oye, antes de que continuemos, hoy quiero enviarles, bueno, hay unas, pues unas notas necrológicas. Necrológicas. Esa semana falleció la señora madre de nuestro querido amigo Fernando Cervera Pardenilla, el Cuiti. El Cuiti. Falleció su señora madre y desde aquí, desde cámaras y micrófonos de primera plana, te mandamos, mi estimado Fernando, un abrazo muy fuerte por esta irreparable pérdida de tu señora madre. Y con todo el cariño, con todo el afecto, que tenemos un fuerte abrazo, mi querido Cuiti. Muy bien. Muy bien. Y yo, Fernando, lamentamos mucho la partida de tu madre, pero bueno, así, así es esto. Y también, pues quiero enviarle una felicitación. Hoy es el cumpleaños de un muy buen amigo, compañero de tantísimos años, que es este, Mauricio Zarlat, ¿no? Hoy es el cumpleaños del buen Mauricio, que a veces nos manda comentarios y a veces me pone cosas. Mi querido Mau, te mando un fuerte abrazo, todo lo mejor. Y también esta semana, les mando un fuerte abrazo, fue el Día del Abogado, a todos los abogados. A todos los abogados, digo, a los abogados. Todos con muchísimo cariño, muchísimo afecto, muchísimo respeto, sobre todo esta, esta, esta profesión tan noble y tan respetable, tan loable, tan todo lo que quieran. Y tan vilipendiada por los abogados de México. Tan vilipendiada, porque, pues no por los de México, en todos lados, hay abogados ratas, pero también en todos lados hay abogados decentes. Hay abogados decentes. Aunque por ahí dicen, que para ser abogado, no hay, como dicen, no hay abogado recto, abogado recto, plátano, derecho y tamarindo dulce. El tamarindo dulce. Y cubano bueno. Y cubano bueno. Muy bueno. Adelante, Emilio. Alonso, un fuerte abrazo a los Emilios. Gracias, mi querido Alonso, te mando un abrazote, hermano. No olvides que hoy también, ay, sí, es cierto. Es un día muy especial para nosotros, los que vivimos en el mundo hispano, porque hoy es Día de Nuestra Señora del Carmen. Y hoy les envío un saludo muy particular a todas las que llevan, y todos los que llevan, el nombre de Carmen. O de Carmito. De Carmito. Sí, o sea, los y las. Los y las. Los y las que llevan el nombre de Carmen. El nombre de Carmen. Bueno, pues, de entrada, pues, un abrazo, un beso a la esposa de mi queridísimo Alonso, a Carmita. Carmen María Escalante. Un abrazo, mi querida Carmen, con todo cariño. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar, no puedo ni dejar de mencionar a mi familia política cercana. Hay dos cármenes que, por favor, mi suegra y mi cuñada. Qué hombre. A mi suegra, a Mari Carmen Barrios. Pues, un beso, un abrazo, con todísimo cariño y mucho amor. Y también a mi cuñada, Mari Carmen. Mari, muchas felicidades a las dos del día de las. Y a la esposa del doctor Marco. Exactamente, una tía. Mi tía Carmen Leticia, que es vecina aquí también. Bueno, igual a todos en la familia. Hay un mundo de familiares. Y eso. Tenemos para dar y repartir. Y a los que no me acuerdo en este momento, no es porque no lo tenga pendiente, ¿eh? Es que el nombre Carmen es un nombre muy común. El nombre es muy hispano. ¿Podemos los nombres de los que cumplen o no hablamos? Ya nos lo hicieron. Es así, es nuestra señora del Carmen, ¿no? Así es. Muchas felicidades. Que tengan un magnífico día a todas las cármenes. Y los cármenes. Carlos Manuel Ojeda Domínguez, muchos saludos, amigo. Mi querido Carlitos, me dio un gusto poderme volver a ponerme en contacto contigo, aunque sea aquí por el Facebook. Carlos Ojeda hace tantísimos años que no lo veo. ¿Y dónde está? De la prepa. No, 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 aquí, pero. ¿En Mérida? Sí, pero. Ok. Sí, porque hay gente que está viviendo afuera y que se conecta con nosotros. Bueno, como mi queridísimo amigo José Antonio Urizar Pérez, conocido como El Grillo. El Grillo. Que estudió la prepa conmigo. ¿Dónde es El Grillo? Pues en Oaxaca vive El Grillo. Oaxaca. El Oaxaca vive El Grillo. Y estaba flaco. ¿Te acuerdas? Estaba flaquísimo. Oye, está cachetón. Oye, está cachetón. Uuuh. Oye, oye, oye. El Grillo. Ah, qué buen amigo ese. El Grillo. Tremendo personaje, José Antonio Urizar. Urizar López. Qué va. Urizar es la grilla. Nelio Ricalde nos manda saludos. Muchísimas gracias, Nelio. Excelente fin de semana. Nico Zaragoza, excelente fin de semana. Gracias, amigos, a todos ustedes. Entonces, y entrábamos, pues es que hay muchas notas políticas, pero hay mucha, hay mucha grilla local que me gusta tocar la, 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 la grilla local. Porque está prendiéndose, pero bonito, bonito la grilla local. Pero también hay nota nacional que, vamos a manejar. Vamos a empezar con lo local. Vamos a hablar, no, vamos a mezclarlo todo. Y todo se puede, vas a ver cómo. Gimnamos la, mezclamos la gimnasia con la magnesia, aquí todo se puede. Ah, bueno, ok, perfecto. Vamos a empezar con la nota de la semana, definitivamente. La nota de la semana. La detención de Rafael Caro Quintero. Pero, ¿cuántos minutos? No, no, ¿qué minutos? El narco de narcos. El, digamos, es para muchos de nosotros, y me incluyo un servidor. Ahora, el nombre de Rafael Caro Quintero es muy importante, ¿y por qué? Porque fue la primera persona que supe que era un capo de la droga. O sea. ¿Y era muy joven, eh? Pues sí, era bastante joven, por supuesto. Relativamente joven empezó. Ah, por supuesto, sí. Treinta o treinta y dos años. Yo creo que hasta antes, ¿no? Este y su tío Doneto. 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 Otra. Fichitas. Otra fichita. Fichitas, ¿no? Y esta fue la primera persona con la que yo supe, y muchos otros de nuestra generación, que era un narcotraficante y un capo de la droga. Sí. Bueno, eran pequeños, Emilio. Pero comparados con los colombianos entonces, claro que eran pequeños. Nomás que los colombianos ahora son, palidecen frente a los señores de la mafia mexicana. De mexicanos. Qué bárbaro. Pues sí, porque en México les abrió las puertas, México les abrió las fronteras, y México les ofreció a los policías y les puso en bandeja a los militares. Bueno, eso es. O sea, que aquí están actuando a diestra y siniestra. Y esa es otra parte, ya se está mencionando algo. ¿Usted sabe usted qué hacen en las elecciones? El día de las elecciones buscan, ya tienen la lista de los enemigos, ¿no? Así le llaman a ellos. La competencia. Los que están cerca del que debe de ganar de Morena. Y los detienen, se los secuestran, se llevan a líderes, a familias, a esposas, a tíos, hermanos, cuñados, lo que sea. Vienen y huacan, se los jalan. Y a las cinco o seis de la tarde, cuando terminan las elecciones, los ponen a soltar. Sí, claro, así es, así lo hacen. Y el metecato presidente que tenemos dice, no, 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 son muy buenas gentes, dice. Ah, no, sí, dice que una estrategia de paz tiene que incluir a estas personas porque son seres humanos. Sí, son seres humanos. Sí, yo no sé de dónde ha sacado el presidente de eso de que hay que ser humanos, hay que ser este, hay que ser lo otro. Bueno, o él es muy tarado y tarola. Si no se da cuenta, si no se da cuenta de lo que está a su alrededor, o bien, es un mentiroso farsante. Efectivamente, yo quiero ver. Yo creo que es un farsante, es un farsante, es un mentiroso. Solamente habla de lo que él ve y de lo que está en su entorno. Es su entorno más cercano, ¿no? Listo. Y fuera de eso, pues, bien, gracias, ¿no? No eres nada. No es nada. Ah, bueno, pero estabas hablando de, estabas hablando de el Caro Quintero. El Caro Quintero, que para nosotros fue, pues, digamos, la, 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 el epónimo de un narcotraficante, ¿no? De, de, de lo que era un narcotraficante. Y bueno, con su arresto en ese entonces, yo recuerdo, pues, pues, este, estaba Chavo, era presidente de la Madrid. Y lo agarraron y lo metieron preso y, pues, hubo ya una muerte, una muerte, que se habló desde ese entonces, de un agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, que hubo tenido entendido en Guadalajara. Y, pues, este, se ocultaron mucha información. Claro, Quintero fue uno de los municipales indiciados, acusados. Claro. Y lo taparon, y lo cubrieron, y lo hicieron, y miraron. Y desde ese entonces había dos oscuros personajes que fueron mencionados en las investigaciones preliminares desde entonces. Estaba el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartles Díaz, y el entonces secretario de la Defensa, Juan Arevalo Gardóquio, no sé si te acuerdas. Claro. Entonces, cuando viene esta situación, cuando viene que, que, que lo arrestan y todo, pues, como que, bueno, ahí lo meten preso, todo, boom, 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 boom. Lo sueltan veintiocho años después, dos mil once, dos mil doce, que porque había un, por un supuesto tecnicismo de eso. Eh, ya sabes, con los abogados, ¿no? Así es. Lo ayudaron los abogados. Sale y todo. Se fijaron de un error. De un error. De un error y punto. Sale, pero luego lo vuelven a aprender porque la corte dijo que sí, que no, que no, que sí. Hubieron impugnaciones. Bueno, la cosa es que lo liberaron, no volvió a pisar la cárcel y se huyó, como dice. Sí, pero se huyó a la, a los montes. A lo que sabe, pues, sí. Es lo que él sabe hacer. Es donde vivió siempre y donde trabajó siempre, ¿no? Donde se movió toda la vida. Bueno, pues, el punto es que, claro, Quintero, luego de estar más de ocho años prófugo de la justicia, le echan el guante el día de ayer en una operación pulcra hasta el extremo, sin disparar un solo tiro, lo detiene la marina, una, un... Un perro. Un perro de nombre Max, lo detectó en el monte y de ahí... En un, para ser más exacto, en un lugar donde había sembrado plátano. Entre matas de plátano. Correcto, es correcto, un plátano. En un plátano él estaba y no se movía. Y el perro lo detectó y se le fue encima. Y se le fue encima. Y se le fueron encima a los guardias, ¿no? Y se rindió inmediatamente y, bueno, ya lo que sabemos es historia, ¿no? Ahora... Pero... Pero, 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 espérate. La cara del tipo hace 30 años y la cara de ayer es un... No es ni sombra, maestro. Es un anciano ahorita el hombre. Es un anciano, fue una gorrita que salió ayer en la televisión. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, bueno, lo aprendieron y lo trasladaron de inmediato. Habían dicho que lo iban a extraditar inmediatamente, ¿no? Lo mandaron al penal de alta seguridad. Allá, allá te voy a decir una cosa. Allá hubo una, hubo una falsa... Bueno, a lo mejor no hubo falsa. Pero sí hubo una información que se filtró. Y que lo iban a entregar ayer en frontera a los Estados Unidos. Es que inicialmente incluso Excelsior lo manejó. Excelsior lo manejó en su edición electrónica, en su página web. Excelsior y el grupo Imagen manejó. Allá en la mano, allá en la mano presidencial de México fue muy dura, como debió haber sido o debiera ser en muchos casos. Ahí te va. Aquí el punto, aquí el punto que fue. Que en una operación pulcra y eficiente en extremos se aprendió sin disparar un solo tiro por parte de la Marina a Rafael Caro Quintero. Y esto es lo que dejó expuesto nada más. Es de cierta forma el pacto del presidente López Obrador con el cártel de Sinaloa. Es la liberación del fruto prohibido. No, es el fruto prohibido. No, es el fruto podrido, más bien. Porque... Yo lo veo como el fruto prohibido. No, es que de qué forma el presidente pactó con el cártel de Sinaloa y tuvieron que liberar al chapito. ¿Por qué? Porque la información se filtró. Sí, me acuerdo que la televisión... ¿Y quién la filtró? ¿Quién la filtró? Vete a saber quién la filtró. Pero aquí en la detención de este hombre, de Caro Quintero, no se filtró nada de información. No. Y si te das cuenta, los principales arrestos de los grandes capos de la droga que se han dado en los últimos 10, 12 años han sido gracias a la eficiencia... De la Marina Nacional. De la Secretaría de Marina Armada de México y las Fuerzas Especiales que la conforman. El ejército no ha hecho las grandes detenciones. No. El ejército ha combatido. Tiene mucha. Lo que pasa es que el ejército tiene mucha cola que le pisen. Hay mucha suciedad también. No. Hay mucha. Hay mucha. No todos. Yo estoy diciendo que no todos. Pero... No todos les toca. Pero sí, hay mucha. Tiene mucha. Tiene mucha. Ahorita, por ejemplo, hay una gran división. Sí, claro que sí. Hay una gran división. Isidro Tec nos manda saludos. Gracias, mi querido Isidro. Y también Víctor Ponce nos manda saludos. Gracias, mi querido. ¿De dónde está Isidro? No, Isidro. No, Isidro, que no estamos con ellos. Ahorita ya volvió. Isidro va y viene como padre. Como Pedro por su casa. Como Píntaro por su casa. Como Pedro por su casa, por favor. Es un enamor de su tierra. Muy bien. Isidro, eso es un enamor de su tierra. Oye, este... Aquí lo que pesa otra vez es que, bueno, ya está preso Caro Quintero. ¿Lo van a extraditar? Sí. Sí. Hay un fallo de la corte que no impide su extradición. Hay un tratado México-Estados Unidos de extradición. Ayer en la tarde... Pero es que en la tarde, ayer en la tarde, se decidió que no se fuera. Otra cosa. Otra cosa. Casi a la par de la detención, un helicóptero con... Un helicóptero Black Hawk. Black Hawk. De la Marina. Con 15 militares a bordo. Que se cayó por un desperfecto mecánico. Sí, cómo no. Los helicópteros Black Hawk no se caen por desperfectos mecánicos. Claro. Los Black Hawk, por favor. Y se cayó a tres kilómetros del aeropuerto de Culiacán. Y cada vez corren. Lo tiraron. Que lo tiraron. Claro que lo tiraron. Cada vez más medios ponen que lo tiraron. Además, es obvio. Hay un sobreviviente de estos 14 nada más, que está muy grave en el Hospital Naval, pero se está recuperando. Ojalá que él viva y pueda dar la razón de cómo estuvieron los baratos. Al margen de esto, al margen de esto, cuando detienen a Rafael Caro Quintero, ya lo tienen. Y ya habían derribado el helicóptero. Ya había caído el helicóptero para no caer. Dicen en infodemia, dicen estos idiotas del gobierno. Pero, para no. El fiscal general de Estados Unidos, el fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland. A ver, apaga ese teléfono, por favor. El fiscal general de Estados Unidos, dijo que más tarde que temprano. O sea, que como que al final del día, el que secuestró, golpeó y mató, enfrentará la justicia. Y por fin sabremos qué pasó con Kiki Camarena, dice. Así es. Desde hace más de 30 años, los archivos de Kiki Camarena. Pero no se olvide usted. En Kiki Camarena Salazar, están clasificados en Estados Unidos. En el momento en que Rafael Caro Quintero pise a Estados Unidos. Y se desclasifiquen esos archivos. Y se abra la investigación formal por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Van a llevarse al director de Comisión Federal de la Legislativa. Van a salir muchos nombres de ese entonces. Desde entonces. Del señor Muera, el bote. Por eso. Se lo van a llevar también. Van a salir muchos nombres. Claro. Porque desde que río suena, es que va a traer. Por sí. Si ayer hubo un movimiento. Ayer hubo un movimiento que ya murió. Sacó de onda. Porque todo parecía que la naval mexicana iba a entregar en frontera. Porque había un avión ya esperando en frontera. Del gobierno de los Estados Unidos para llevarse a este señor. Y vino una orden presidencial. Una orden militar mexicana. Y que no. Que luego lo vamos a entregar. Que primero lo van a investigar. Asumiendo que lo que digas. Mentira. Ocurrió así. Quiere decir que el presidente no sabía nada de esto. Claro que no. Quiere decir que lo agarraron fuera de base. Y quiere decir que estaba entonces muy posiblemente molesto por lo que estaba pasando. Porque yo creo que López Obrador sí está al tanto de lo que significa Bartlett. Y los esqueletos que tiene. Y los esqueletos que tiene. Pero Emilio, por favor. Si andan aves que del mismo plumaje vuelan juntas. ¿Cómo dices? Y han volado juntos toda su vida. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? They were the same flying together. Así es. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y la verdad que se me hace muy inocente pensar que el presidente López Obrador no está al tanto de los esqueletos que pueda tener Manuel Barro, por favor. Es más, ya se me olvidaron. Y si suena que uno de los esqueletos es Enrique Camarena Salazar, pues entonces. Ya sabes, ¿no? Ya sabes, ¿no? Entonces, esto va a dar mucho que hablar en las próximas semanas, en los próximos meses. Va a dar trabajo que en México saque a este tipo de México y lo entregue a Estados Unidos. Pues te voy a decir una apuesta. Te voy a decir una cosa. Incluso el procurador general de Estados Unidos envió sus condolencias. Es que además es una manejado con las patas todo hasta las relaciones públicas y la cuenta de la presidencia, la imagen. El procurador general de Estados Unidos envió sus condolencias a los 14 marinos muertos horas antes que lo hiciera el presidente López Obrador. Eso es inaceptable. De la misma forma, lamentamos la muerte de 14 marinos mexicanos que entregaron su vida por su patria para hacerla un lugar mejor. Nos solidarizamos. Porque están siguiendo y rastreando. Eso es lo único que te dice es que estaban pendientes de todo. Es un trabajo de inteligencia que se estaba haciendo entre las policías mexicanas y norteamericanas. Y el presidente en baria. Y el presidente en baria. En baria. En baria. Babilónico, babas. Terrible, ¿eh? Terrible. Es esa falta de reacción. Es algo que tiene... Que es algo que, híjole... Es... Es imperdonable en estos casos. Se llama nivel de incompetencia. Totalmente. Y el nivel de incompetencia es un problema que existe hace miles de años. No es nuevo. Ni lo vamos a borrar del planeta. El principio Peters. Es el principio Peters. El nivel de incompetencia. La persona crece, se mueve, va creciendo, va tomando posiciones. Pero llega un momento en que te trabas y te trancas. Ese es tu punto. Ese es tu punto de incompetencia. El nivel de incompetencia. El señor ya llegó a su nivel de incompetencia. Es un gran candidato. Es un pésimo gobernante. Pésimo ya fue. Ya es. Es un pésimo gobernante. López Obrador es un pésimo gobernante. Es un gran candidato. Gran candidato. Nada más. Pésimo presidente. Ay, déjalo allá. Ay, déjalo allá. ¿Qué te pareció la visita a Washington de la semana? Es que me dio pena. Me dio pena. ¿Ve usted la fotografía? a mí más pena me da. ¿Ve usted la fotografía que circuló en los medios donde el presidente de México está sentado y se le va un depito? Es terrible. Le hicieron una cantidad de memes a este presidente. Qué bárbaro. Yo creo que en este momento López Obrador es el presidente mexicano que más memes le han hecho en internet. Qué bárbaro. Le han dedicado pero de todo, de todo. Y se molesta. O sea, se molesta. ¿Tú no tienes que molestar? Se molesta contra el ingenio del mexicano que siempre ha sido así y no se da cuenta que es una válvula de escape. Es que él no se da cuenta, Emilio. Él está viviendo otro mundo. No, 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 no que de escape. No, 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 no. El que el mexicano se expresa si es una válvula de escape. Ah, no, claro. Es una válvula de escape el mexicano. Pero además el mexicano no lo utiliza no lo utiliza como válvula de escape. No. El mexicano es nato en eso. Por eso. Búscala el momento de lo jocoso. Sí es una válvula de escape porque todo lo que todo lo que le agobia al economía lo pone en una cosa jocosa. Bueno. No lo hacen no lo hacen violento sino lo hacen no lo hacen cómico. Eso es lo que te digo. Exactamente. Pero dice luego que son complot de los conservadores. Ay, por Dios. Complot de los conservadores. Y mira esta semana en Washington tú dices que te dio pena ver su visita a Washington. A mí más pena me da los comentarios de sus seguidores fieles que ensalzaron esa visita como si hubiera sido la visita del estadista a Biden y lo hubiera pero si treinta y un minutos estuvo mareado estuvo mareado al presidente. Claudia Sheinbaum y los gobernadores de Morena felicitando la figura del López Obrador luego de una visita exitosísima de Estado ¿Sabes que me recuerda a eso? Las notas de Cuba cuando salían los gobernadores y puta y salía el presidente y el presidente las notas de Cuba lo mismo que sucedió en Cuba no puede pasar propaganda se llama propaganda se llama propaganda eso no hace propaganda pero pena pero si cada vez hay más gente que dice pasa esto o sea mira el irse yo creo Emilio yo sinceramente creo que la posición de López Obrador para repetir en el gobierno de México para imponer él no puede repetir espérate él no puede repetir pero en el supuesto que quisiera repetir no hombre está muy desgastado espérate en el caso que quiera poner a la Sheyman en el caso que quiera poner al Vejete a su amigo tabasqueño pierde tampoco esos ya están fuera de juego están fuera de juego porque ayer porque en los Estados Unidos nadie nos peló todos estaban pensando en el viaje a Israel y a Arabia Saudita de Biden claro y cuarenta minutos después el señor abandonó la Casa Blanca se fue a un automóvil y se subió a un avión diez horas para viajar y le dijo 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 10 teles ahí te ves ahí te ves mira mira a los presidentes cuando invitan a un presidente un líder mundial de Estados Unidos lo hospedan en Blair House Blair House es una casa que está anexa a la Casa Blanca enfrente es parte del complejo de la Casa Blanca es la casa de huéspedes oficial del gobierno de los Estados Unidos sus huéspedes sus presidentes primeros ministros reyes invitados van allá allá van son la casa para invitados el último presidente que se hospede el último presidente mexicano que se hospede en Blair House fue Felipe Calderón y eso igual es un mensaje para o sea que le duele porque a él no le están dando el tal de Calderón tampoco lo invitaron a hablar o sea tampoco las visitas de López Obrador a Estados Unidos hay hay varios niveles de visitas diplomáticas a un país donde estaban los donde estaban los industriales que se querían pagar con el presidente no fueron hay varios niveles de visitas diplomáticas a un país visitas de trabajo o visitas la visita más que tiene el nivel más grande es la visita de Estado la visita de Estado tiene sus características especiales en el cual oye pues te dan un trato diferente ahora sí te invitan a hablar ante el Congreso te reciben en una cena nada ni a Peña Nieto porque Peña Nieto tuvo una relación muy ríspida con con Trump y los últimos años de Obama también pero Calderón tuvo un trato con Barack Obama que fue el último presidente mexicano que estuvo en una visita de Estado en los Estados Unidos que lo visque habló ante el Congreso de los Estados Unidos que lo recibieron con una cena oficial en la Casa Blanca que una cena de gala además de gala en la Casa Blanca ¿y ahora? ¿cómo lo iban a recibir con una bola de papeles de baño sucios que llevaban las manos? además la forma que lo sabe ese lo mira Emilio te voy a decir una cosa la forma de sentarse el señor en una silla te muestra si se siente bien se siente mal se siente deprimido el lenguaje no verbal era que se sentía incómodo se sentía fuera de ambiente fuera de ambiente el hecho que no haya querido estaba en un rincón de una silla la carga la carga de su cuerpo estaba sobre una pata claro exactamente punto es exactamente evidentemente así es nos dice Isidro ¿por qué no hablan ya de la política local? ahorita vamos a hablar ahorita vamos a decir esto porque eso pica gusta mucho porque es picantito de aquí de Yucatán pero tocamos la nota nacional también claro por supuesto por supuesto esto es esto es algo que 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 si ya hablamos mucho de grillos vamos a vamos a vamos a vamos a la grilla vamos a la grilla con lo que pasó con el con con lo que pasó con claro Quintero te puedo decir que ayer 14 de julio que por cierto para aniversario de la república francesa fue el día la toma la pastilla el día de ayer 14 de julio acabó oficialmente con agua o sin agua como tomaron la pastilla con agua pastilla pensé que era tomar una pastilla ayer acabó oficialmente labrazos no balazos así ayer se acabó se acabó póngale póngale borrón y cuenta nueva a ver con qué con qué va a salir yo pero yo creo que los abrazos y los balazos ya se acabaron una visita muy mediocre a Estados Unidos una visita sin resultados que le costó a México 1500 millones de dólares por eso va a tener que invertir en la frontera México y qué resultado en realidad pues nada si el señor se llevó todo el tiempo del mundo 31 minutos de peticiones además diplomáticamente fue una majadería esa visita porque le dio clases intentar darle clases a alguien en su país no es una cita histórica no hablarle de Roosevelt y del nuevo trato y que la guerra y que la post guerra y por aquí y por allá qué pendejo le escribió su discurso dice el aposobrador que admira Franklin Roosevelt bueno no lo dudo que admira Franklin Roosevelt pero no sé o sea no hay un protocolo no se respeta el protocolo diplomático porque no lo conoce Emilio porque él hace sus papeles ya la de sus locuras bueno no te acuerdas la respuesta que dieron al parlamento europeo que parecía chiste cuando no te acuerdas cuál en la que dieron que no es posible que ustedes que han solapado a los gobiernos neoliberales una respuesta que hicieron de hígado López Obrador y Jesús Ramírez una respuesta de hígado visceral que la recibieron los legisladores europeos se habrán muerto de la risa vergüenza vergüenza les debe dar hombre pena pero te voy a decir una cosa bajan escaleras bajan los escalones porque el presidente dice que las escaleras se limpian de arriba hacia abajo pues sí él está bajando su popularidad como está bajando su escalera así es porque no va a volver a recuperar así es lo que ya lo que ya bajó no lo va a recuperar no muy difícil muy difícil muy difícil muy difícil bueno pues este así es así es esto bueno vamos a los locales muy Velasco saludos caballeros muy querido muy excelente excelente fin de semana gracias por estar pendiente no te había mandado los saludos hace unos minutos los mandaste oye pues una nota que está resaltando hoy en los medios locales es que luego de dos años de ausencia vuelve el carnaval carnaval dos años dos años después pero van a ser eventos que se van a hacer desde agosto o sea va a estar diferido o sea va a ser va a ser el carnaval en sus fechas pero van a ser varios eventos antes también ¿no? para pues por aquello que la pandemia sigue vigente que no hay que hacer aglomeraciones masivas y sobre todo ahorita pues es que está este repunte de la quinta ola ¿no? entonces se me hace una nota positiva por parte del ayuntamiento de Mérida del alcalde de la mar era que vuelva la la fiesta del carnaval ¿no? porque eso sí también es otra válvula de escape también el pueblo tiene necesidad de divertirse tiene necesidades la diversión las pachangas la borrachera todo eso no se les puede quitar las fiestas navideñas no se le pueden quitar las fiestas de las católicas que son muchas durante el año no se le pueden quitar a los mexicanos decían los romanos panem et circensis ¿y eso? ¿qué quiere decir? al pueblo lo que es del pueblo pan y circo pan y circo panem panem et circensis bueno pan y circo claro pero te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa después de ver a López Obrador es un circo ya viste el circo con todos sus secuaces allá alrededor es como la banda del es como la banda grande del del circo de tres pistas de los Estados Unidos ¿te acuerdas? Ringling Brothers Ringling Brothers entonces por cierto hablando de circos es algo que se está desapareciendo en el mundo los circos que teníamos claro los circos como los conocíamos ya no van a existir porque los animales la sociedad protectora de animales ¿verdad? ha salido con la palestra a defender animales bueno es el movimiento animalista que lleva muchos años ya ¿no? en lo que sí con mucho con mucho con mucha razón uno de los argumentos en los que tienen mucha razón es que a los animales se les explota se les saca de su ambiente natural desde muy jóvenes o se crean que en cautiverio con muchas limitaciones y se les obliga a hacer algo a la cual no deben de hacer porque en realidad los animales deben de estar si yo soy de la ¿qué te pasó? me tope con el micro si yo soy de la idea que los animales deben de estar pues en su ambiente natural ¿no? lo mismo ocurre con los acuarios y parques marinos en las cuales pues ya prácticamente ya no hay orcas ni delfines ni nada porque pues y me parece bien que vuelvan a su ambiente natural ¿por qué? a mí no porque el mundo tiene que tener diversiones y el mundo tiene que tener espectáculos y el mundo debe de seguir viviendo y no por una parvaja de locos no es que no son locos es que ¿cómo no van a estar Emilio por Dios? espérame si hay resultados radicales pero tampoco ¿qué va a pasar el día que te digan no 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 están explotando mucho a los peloteros se acaba el béisbol no tampoco es el punto ah ¿cómo no? ¿cómo no va a llegar eso Emilio? los peloteros tienen un sindicato y que se peleen ellos también yo nada más te digo que todo lo que es en demasía ah no no los fundamentalismos yo estoy en contra de los fundamentalismos pues no parece porque estás dándole su posición a esto no espérame es que el argumento de fondo tiene razón es más incluso los zoológicos en los últimos los deben de cerrar espérame bueno hay unos radicales que dicen que si los deben de cerrar tampoco soy soy de de esa idea porque los zoológicos cumplen además otra función no enseñanza enseñanza reproducción o sea hay hay que aprender a cuidar a los animales exactamente hay mucha enseñanza de por medio que se reproducen especies a ver qué va a pasar cuando sale una bola de miente catos locos a protestar a la calle que digan que cierren el centenario pero también también los zoológicos en los últimos 50 años han cambiado tú ve cómo eran los zoológicos antes y cómo son ahora los zoológicos y son diametralmente opuestos o sea los zoológicos que se hacen ahora los zoológicos de ahora ¿cómo eran antes? ¿cómo eran antes? tú ibas al centenario tú ibas al centenario y veías en una jaula con barrotes y piso y cemento a los animales el tigre al león al mono a todo el animal estaba preso está preso ¿cómo son los zoológicos ahora? son espacios son mucho más grandes porque son espacios son hábitats entonces se han creado estos hábitats pues sí porque la gente se ha dado cuenta las autoridades se han dado cuenta que han fallado y le están corrigiendo los problemas y los mismos animales y los mismos animales se los agradece no están presos tienen un lugar en donde duermen pero ya es el lugar en donde duermen ya no es en donde están encerrados todo el día tienen agua tienen hasta un reacuelo tienen ya ambientes tienen hábitats y ahora los zoológicos son mucho más grandes por eso bueno no te vayas no vayamos lejos animaya si has ido a animaya donde tenían antes digamos la sabana los animales de la sabana africana que estaban en una en una jaula relativamente chica en el centenario ahorita tiene un espacio enorme en animaya enorme donde están andando libremente libremente las las jirafas los antílopes los solotes como se llaman los impalas todos esos animales preciosos ahora que sería lo ideal haber un parque nacional como el serengeti en danzania oye que cosa más hermosa por supuesto es un parque donde están los animales libres es una reserva natural si donde hay hay lugares donde cubren los árboles con redes para que no se escapen los pájaros es hermoso también o sea así es pero los radicales nos va para afuera estoy de acuerdo va para afuera no hay nada que cierren los zoológicos porque no 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 tampoco los zoológicos tienen un fin tienen una pero y los circos que se obligaron a cerrarlos los circos tienen sus asegúrenes porque había circos y tú lo sabes donde maltrataban a los animales y los animales estaban dados en toda la madre yo estoy de acuerdo el puerto y el león una pata y pero eso porque las autoridades porque las autoridades sanitarias lo permitían ah bueno por supuesto y eran billetes que nos daban por supuesto pero tampoco puedes negar que los circos han evolucionado y en muchas partes ahorita los circos ya no tienen prácticamente nada que ver con animales no ya no tienen nada que ver con animales pero prácticamente no tiene nada que ver con animales un ejemplo ya han sustituido ese espacio que eran los animales lo han sustituido con con actos de magia con música con con otros espectáculos les voy a decir un circo bien conocido por los circotecos un circo internacional de primer mundo y de calidad el circo Tiani si el circo Tiani pero el circo Tiani ya no puede manejar ni fieras tampoco puede manejar fieras y recuerda que las fieras como no sacaban a un legón un tigre en el último acto cuando salía no y el legón bueno es lo mismo cuando salía el mago salía con sus leones salía con sus leones y nada más se los mostraba y le dice ay que lindo precioso bueno pero algo para que se pueda sí pero el el peso del show no eran los leones era parte de wow era parte lógicamente la limusina preciosa y como salía el mago oye y la comida después de la que rica comida de los animales de ese show de verdad cargas cargas pero yo viví saliendo un poquito un pequeño paréntesis yo bueno viví una viví una un momento muy emocionante en el circo porque me hice amigo de los de los masones claro de los masones que me encantaría saber de ellos y a mí también el que seguramente ya se fue ese viejito ay Tiani seguro que sí Tiani ya tenía 100 años en ese entonces si ya tenía casi 100 años o 100 años ya cumplido casi ya tenía estaba muy viejito pero estaba muy cuerdo el gran Tiani sí claro por supuesto estaba muy cuerdo porque yo conocí a Tiani y se llamaba Tiani era un hombre húngaro que tenía en húngaro pero él se llamaba Tiani porque él era de una ciudad en Hungría que se llamaba no sé si no se llamaba se llama porque no se dice Tiani 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 y su circo precioso una cosa muy hermosa yo recuerdo yo recuerdo que un día llego al circo a las llegué al circo como a las 5 de la tarde 5 y media de la tarde y me dice Tiani ven acá ven a sentarte a este lugar me sentaron ven 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 me senté me sentó en un palco no si esto no ha empezado y me dice óyeme fíjate es que necesito corregir un pequeño problema hay una soga que cambiamos de protección de no sé qué fuego o algo así que tenían y ahí tengo que cubrirla me dice pero con las pinturas y con las sombras y con todo lo que usaban ah porque usan 20 mil trucos 20 mil trucos para tapar las cosas bueno y yo necesito que me diga si la ves o no la ves esto es todo lo que necesito y me senté y me dijo a ver qué ves y vi esto una soga carrillos o máquinas de cómo le llaman ellos tienen sus alimentadores o algo así le llaman bueno poleas y todo poleas y todo nada no hay nada del otro lado córrete un asiento córrete el otro vuelta al primero vuelta al quinto no ya está cubierto y está cubierto y hay una señora soga así que no la veía nadie ni yo la veía además era un círculo todo desde entradas hasta la taquilla estaba con aire acondicionado sí señor todo tenía aire acondicionado y aquí no está no hoy está diciendo muy velasco algo el tigre tenía aparte de ese espacio una jaula con aire acondicionado sí es que por supuesto que sí me consta porque sí claro todo tenía clima aire acondicionado es más tenían su planta me acuerdo que tenían su planta eléctrica sí un trailer uno de los trailers era una planta eléctrica era una planta eléctrica con eso se movían con eso tenían el alumbrado general del circo claro tenían sus aires acondicionados además un circo es splendoroso un circo me acuerdo me decía oye Richard le decía Richard fíjate que quiero ir quiero ir con conmigo y con mi esposa y unos amigos el fin de semana el fin de semana es un poquito pesado porque no más el viernes el viernes sí el viernes el parco número 9 el 9 es tuyo lo sabes el parco número 9 entre semana el 9 y hasta los sábados me lo daban una vez el parco número 9 el domingo sí no me lo daban el domingo sí el domingo era el domingo era tía es que se pasaban temporadas a mí me llamaba la atención que los circos yo me acuerdo la TAI del Unión entonces cuando llegaban a Mérida pues se pasaban dos tres semanas y listo se pasó un buen tiempo se pasaban meses se pasaban yo creo que el último de eso hubo como cinco o seis meses estaban llenos el tiani el tiani estaban llenos y llenos y llenos y llenos me acuerdo que decían yo estoy a punto de poner mi base acá los Richard Mason decían no me lo pierdas el domingo no me lo pierdas eso pero este es viernes al parco número 9 es tuyo es tuyo el número 9 el número 9 y muy cómodo además era en primera fila claro no 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 muy bonito muy bonita experiencia muy bonita experiencia y se cierra el paréntesis se cierra ojalá todos los animales hubieran cuidado como lo tenía ojalá todos los circos hubieran cuidado a esos animales como decía el cotiani esa es mi conclusión así es porque si tenían hasta aire acondicionado como dice como dice este muy tiene aire acondicionado por supuesto claro todo el circo era un lujo total era un lujazo hasta la taquilla tenía aire acondicionado pues si porque tenían que desgastarlo pues claro desconectar todos nada más que rica que rica carne nos va la salud oye mi querida María Teresa Plaza Coloma te mandamos un beso y un abrazo con todo cariño les extrañamos muchísima humedad tantísimo gusto como está la familia hace unos días fue mi santo de tu suegra hace unos días hace unos días y casualmente estaba viendo fotos de ustedes con tus hijos cuando eran chicos ni tan chicos ya más grandes otros ya más creciditos pero sí la grilla local está calientita 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 la grilla local a la grilla sí vamos a la grilla ya hay tres nombres con lo menos de morena ya hay tres nombres que quieren la presidenta la gubernatura del estado de Yucatán ¿quiénes son esos? el primero y así te lo quiero decir que fue una vileza y una maldad como se le decía en Rogerio Castro el presidente estatal de Morena lo destaparon de una forma hijos de su madre que malditos porque a Rogerio le falta caminar mucho para llegar a la gubernatura Rogerio puede ser un buen regidor luego un buen diputado y luego vamos a ver presidencia municipal o sea el político tiene que hacerse hay que caminar tiene que hacerse el político tiene que hacerse hay que mamar la política ahora fuera de esto pero te voy a decir una cosa es que en la política de la de la política de López Obrador así se hace todo todo es mentira todo es farsa todos son chiflidos todos son y luego quedan y luego Tere Tere Plaza fue su cumpleaños 83 efectivamente y mi Diego ya se casa besos a todos toma tómalo el hijo mayor ya se casa Tere no sabes que gusto me da el escuchar esta noticia y vamos a estar pendientes un beso y un abrazo con todo corazón les extrañamos muchísimo me da me llena de alegría esto me mandarán mis boletos para que vaya a la boda así es el hotel hoy nos salimos del aire en la pantalla hay porquería esto nos salimos del aire en la pantalla ahí estuvo pero ya estamos otra vez la cámara falló hay que decirlo la cámara falló la cámara falló hay que pensar en otra no 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 es el cable no pasa nada es el cable ahora les estábamos diciendo de esto de la política local que en el caso de Morena ahora sí ya quedan dos nombres ¿quiénes son los otros dos? Verónica Camino la ex periodista y la ex verde brincadora también ¿para qué? ¿para qué? ¿para Camino otra vez? ¿otra vez? y Guacho Díaz Mena el chupar delegado Guachito es otro cantar Guacho se tocó otro cantar Guacho igual este es un del pan un tiempo se fue a Morena por vicisitudes de la política porque no le dieron su posición y se fue un hígado y estaría jugando y es interesante porque Guacho de jugar y ser el candidato de Morena a la gubernatura del estado Guacho sería su tercera campaña a lo mejor en la tercera a lo mejor en la tercera en la vencida Guacho lo que adolecía desde la primera es que lo conocían bien en el interior del estado cuando no lo conocían en Mérida esas dos campañas lo lograron posicionar más en Mérida no sé cuánto o mucho le falta pero ya está obviamente ya lo conocen más en Mérida y entonces pues ya estaría en una mejor posición para disputar Mérida Verónica Camino pues no sé hasta qué punto esté posicionado ¿no? yo creo si me preguntan creo que el que tendría es un segmento de López Obrador yo creo que el que tendría el favor del presidente López Obrador sería Guacho Díaz yo también así lo veo porque además se deshacen elogios cada vez que lo ve pero me llegó una una un chisme un chisme y una o sea analizando con amigos que deshacemos la política eh hablando de la sucesión presidencial que quién va a ser que que este que se iba a celebrar que se iba a ser el viejo vampiro que se iba a ser este el viejo vampiro está afuera que se iba a ser claro y me dice un amigo me dice oye gordo me dice pero estaba yo pensando algo y lo platicé con otros amigos y te lo cuento ¿qué? y si el tapado de López Obrador es Mauricio Vila y yo ay cabrón a ver ¿cómo cómo 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 usted es así? ¿sí? a ver me dice hay muchas cosas que te dan a pensar que podría ser ¿por qué? a ver uno primero el presidente sabe que su 4T tal como él la concibió no tiene no tiene no tiene futuro no tiene futuro ya está lista es más ya no fue ya no fue ya no fue sabe que la única el presidente mismo López Obrador sabe que la única garante de lo que sería una su 4T sería Claudia Sheinbaum pero Claudia Sheinbaum tampoco ya yo digo que ya fue también porque no 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 Claudia Sheinbaum ya fue ya fue ya fue y ya fue y se sigue desgastando más aún Adán Augusto algo parecido a la Sheinbaum garante de su 4T pero le falta mucho por principio el viejo vampiro es un vampiro el viejo vampiro y no será que Mauricio y por qué a ver ahí te va es el único pero Mauricio es panista ahí te va ahí te va es el único eso es lo único que no me cuadra pero ahí te va me dice a ver es el único gobernador panista en el cual López Obrador se deshace en el ojios pues sí porque ve que trabaja sí es cierto porque ve que hay función y hay función en su estado es el gobernador ha funcionado es el gobernador de oposición con el que más se ha reunido el presidente López Obrador si es cierto ambas cosas son ciertas cuantas veces viene Yucatán hay una hay una hay un clima de distensión que se nota entre López Obrador y Mauricio Vila se sientan a hablar se pasan el brazo de ahí sonrisas todo que se ve genuino dice ok pero tanto como para que sea su pero su 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 pero 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 también te voy a decir una cosa si Mauricio acepta ser candidato va a traicionar al pan y vas ¿cómo? ¿por qué? bueno asumiendo que sea el candidato López Obrador claro que si me preguntan yo no lo creo ¿verdad? bueno pero hay quien si lo cree y se presta un análisis interesante mira que dice Cris dice Mauricio y Obrador si se me hacen compadres o sea es que es algo que puedes ver lo ves en los medios que si se llevan bien e insisto no estoy diciendo que vaya a ser lo que sea ah no claro es una percepción que comparto con varios y con muchas personas dice muy verasco hace meses y igual lo comentaba con un par de amigos si no ¿por qué crees que aquí viene tanto y visita la península? y es el único con el que tiene una relación bastante cordial de oposición eso es muy cierto es el único candidato es el único presidente gobernador de oposición con el cual no solo tiene una buena relación López Obrador se deshacen elogios cuando a veces ve a Mauricio Vila se deshacen elogios con él entonces eso es particularmente es de llamar la atención si no es su candidato yo creo que si llegara lo está jugueteando como dijo ya te mencionó más que Ebrard si hombre ay porque ya me han mencionado varias veces porque mira yo el que veo yo el que veo con con bastante con bastante posicionamiento para seguir en la jugada si es Mauricio Vila y lo veo jugar por el pan no lo vería yo jugar ah no es que no 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 este sería el gallo por el pan este sería una jugada de ser así sería una jugada magistral política porque López Obrador le cedería a un panista su 4T con la garantía de que le cuidaron las espaldas o no no sé qué o sea si tenía que poner reglas de juego tenía que poner reglas de juego no ocultas ocultas pero sería una jugada magistral de López Obrador que ahora sí dejaría una vez más en evidencia que el tipo es un gran operador es un gran es un gran mentiroso mentiroso lo que quieras pero es un pésimo gobernante ah entonces vamos a ver para dónde van las cosas ahora yo a Vila no lo veo jugando más que por el pan por supuesto que no lo veo jugando pero lo puedo ver jugando por Morena por supuesto que no aquí hay una encuesta que salió otra semana de Massive Color donde dice que si las elecciones fueran hoy Morena ganaría el estadio de Yucatán creo que están 38 quién dice eso esta encuesta Massive Color 38-36 quién dice la encuesta Massive Color es una encuesta es una es una casa encuestadora pues o sea si me hablas de 38 o 36 o 39 y 37 eso se llama si está ligeramente arriba Morena pero se llama empate técnico por favor o sea estás empatado y eso sin tomar en cuenta muchas cosas pero la misma encuesta dice que el que más posibilidades tiene o digamos que el que sale mejor posicionado en cuanto a nombre es Renan Barrera hacia la política no miren estas encuestas y te voy a decir una cosa Renan Renan que tiene ganas se muere de ganas se muere de ganas de ser presidente de ser gobernador no la vería fácil nadie la tiene fácil nadie la va a tener fácil porque además su compañera de fórmula sería para gobernador sería la abuela Cecilia Patrón ella quiere ser Patrón Presidenta Municipal Presidente bueno ella quiere ser Presidente para el municipio claro para el municipio y Renan debe tener una una figura o un candidato para sustituir cuando él deje el cargo pero yo creo que Renan ya canchó con figura como porque él ha sido tres veces Presidente Municipal si así es yo siento que Renan lo que le adolece para ganar contundentemente Yucatán es precisamente Yucatán siento que fuera de Mérida no lo conocen tanto fuera de Mérida no lo conocen entonces tendría que hacer una campaña muy intensa que eso fue lo que hizo bueno está haciendo campaña muy intensa ahorita en Mérida no en Mérida no en Mérida está hablando de poblados cercanos pues sí está hablando está hablando de comisarías hombre de comisarías de comisarías de Mérida ahí lo conocen Renan yo creo en su momento igual yo creo que Renan si quiere en su momento va a tener que salir de Mérida e irse pues a pueblear a pueblear a pueblear y a ver cómo le va a ir eh la pueblada no se le da a a todos y a alguien que existe le da muy bien esa vila resonante el gobernador es y lo publique en redes se va y está viste la entrevista viste la entrevista que le hizo Broso a a vila buenísima 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 y le pregunta oye quiere la neta la neta y le dice si le dice el otro ahora si si me preguntan si Renan tiene el empaque para ser un buen gobernador o si si tiene tiene la juventud todavía tiene la juventud todavía mira en el PAN hay dos hay dos candidatos Renan y y vila vamos a ver qué qué base quieren jugar a ver qué bases quieren jugar y cómo la quieren jugar a ver qué base juega Raúl Paz si se queda en el PAN Raúl Paz es un enemigo del PAN si se va a Morena o se queda en el PAN esa es la cosa pues es que Raúl Paz es un tipo que yo lo veo yo lo veo yo he platicado con él dos o tres veces es 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 como un disruptor ahorita es un ¿cómo? ¿un qué? un disruptor no sé es un es un es un es un es un es es de diversión es una es una es una es un es un juego que le que que han puesto con Paz para decir se queda o no se queda se va a otro partido o no se queda y entonces yo creo que yo creo ¿no? a mi opinión personal que él no tiene nada que hacer en Mérida ni como presidente municipal no puede ganar y Víctor Hugo Lozano que estamos hablando de él el otro día Víctor Hugo Lozano ¿tú lo ves en una diputación federal o en la presidencia municipal de Mérida? así a ojos cerrados te digo que puede ir a la presidencia municipal ¿y disputarla a Cecilia en la interna? no sé si vaya a enfrentarse a Cecilia ¿en una interna? en una interna ¿tú crees que llegar a haber divisiones en la PAM? si es si es Cecilia y el Víctor Hugo Lozano Víctor Hugo Lozano creo que van a poder arreglarse en algo creo no 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 este bueno yo creo sin duda que Cecilia el patrón tiene tiene muchísimo muchísimo y todo más que ofrecer más que ofrecer que Víctor Hugo Lozano y retener Mérida definitivamente y no que Víctor Hugo no tenga ojo ojo es el mejor candidato que ha sacado Renan o que se le ha filtrado a Renan en este momento ahora te voy a decir una cosa igual Víctor Hugo ha sido diputado es diputado en este momento yo creo que también puede ser un buen diputado federal también ahora hay hay un personaje en la Ciudad de México que va a tener mucho futuro en la política local en el mediano y corto en el corto mediano y largo plazo me refiero a Elías Lichon la figura de Elías Lichon como diputado en los últimos años ha desfuntado y ha crecido enormemente el tipo está muy preparado es un hombre joven pero tiene ese don de parlamentario pero además es muy fajadora y no se echa para atrás es gallito entonces yo veo a Elías Lichon en los próximos años pujando mucho por aquí con fuerza del pan yo creo que pudiera es más me atrevo a decir me atrevo a decir para 2024 Elías Lichon es un excelente candidato al Senado por Yucatán al Senado de la República puede aportar mucho con su voz y su conocimiento porque yo creo y te lo digo con honestidad no es que yo tenga mala sangre o no apoya a López Obrador no 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 nada de eso yo soy crítico de López Obrador sí eso sí pero la crítica es importantísima por los grandes claro si tan solo este presidente la viera así si tan solo si tan solo a sus críticos los viera como críticos como críticos no como adversarios otro médico sería claro porque él y él saldría ganando pero bueno él saldría ganando pero por cada uno de los que se consigue un enemigo bueno pues ya sabes ya se cargó de enemigos ya llenó ya llenó ya llenó varias cajas de enemigos varios cajones de enemigos pero decías yo le decía lo siguiente que es factible o es posible en Mérida que esté Cecilia y que esté Renan no no Renan como se llama entre acabamos de hablar con él Watson no Víctor Hugo Lozano Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Lozano Víctor Hugo puede ser y puede no ser porque él no no está del todo no está del todo volcado en su a ver a ver si logro explicarlo porque me da mucho trabajo comunicar la figura la figura la figura la figura de Cecilia no hay que venderla está vendida si está posicionada está perfectamente posicionada Cecilia no hay que venderla Cecilia está posicionada y además ha sido funcionaria y muy buena así es y ha trabajado ya ha mostrado lo que puede hacer ya tiene algo que ya tiene ya tiene bagaje ya tiene equipaje que cargar y con qué llegar y decir aquí están mis maletas y aquí es lo que traigo el otro todavía está viendo en la en la vidriera las maletas que se va a comprar para empezar a llenar yo creo que Víctor Hugo está más allá de si ya tiene las maletas no las tiene no las tiene llenas no las tiene llenas no las tiene llenas ya tienen las maletas vamos a dar pero pero no pero no están llenas pero la brega sigue entonces está hay cosas que falta por definir todavía en cuanto al PRI yo no veo yo veo al PRI completamente ahorita perdón y por el PAN para cerrar con este muchacho el que quiere irse a al al otro partido Paz Paz Raúl Paz Raúl Paz no tiene nada que hacer Raúl Paz Raúl Paz ha sido para Mérida no tiene arrastre no tiene arrastre no tiene figura no tiene posicionamiento dígame usted dónde ha visto usted una fotografía de Paz dónde ha visto usted a Paz haciendo un trabajo político ninguno dónde dónde lo ha visto usted actuando por sí solo mandando mensajes hablando con la gente no está totalmente apagado él está esperando que le digan vente a sentarte aquí porque aquí te vamos a pagar tanto no eso no así es no claro cuánto van a pagar y yo me y yo me y yo me pego antes que nos vayamos te voy a decir una cosa si bien al PRI no lo veo muy con muchas oportunidades y con mucho con mucha mucho movimiento yo sí estoy al que sí estoy viendo muy abajo esa morena aquí al contrario no está tomando no abajo no bueno está a nivel real real realistamente está morena tomando un conocimiento en Yucatán cada vez mayor y una fuerza que bueno a muchos no nos gusta pero hay que verla desde el lado político hay que verla que como la naturaleza aborrece vacíos sí claro lo que está perdiendo el PRI lo gana Morena pues es obvio es obvio es el segmento electoral y además vienen de la misma vienen de la misma la misma son de hecho la cuarta transformación es de hecho la cuarta transformación el PRI y lo que venga es lo mismo eso así es entonces más de lo mismo y les voy a decir algo a ver a ver ya nos vamos sí ya nos vamos espérate a ver lo que tranquilo ¿quién es enemigo de quién? entre Alito y el diputado el senador el chino ¿cómo se llama? Osorio Chong Osorio Chong el oriental el oriental ay qué horror el oriental Osorio Chong el oriental Osorio Chong el que fue secretario de goberna Chong de goberna Chong el secretario de goberna Chong goberna Chong bueno aquí hay una aquí hay una hay un pleito en el que quién es quién quién quiere ganar y con quién y con quién están jugando Alito yo yo al dueñado del PRI eso no bueno Alito está posicionado con el PRI y mientras y mientras no se rompa la estructura del PRI no va a pasar nada cuando se rompa uno o se estalga uno o se estalga dos a ver qué va a pasar pero les voy a decir una cosa quién va a ser el líder que vaya a la cargada de morena y diga nosotros nos vamos con usted señor quién va a ser quién se va a aventar ese tirito quién se va a aventar ese tirito se lo puedo adelantar Osorio Chong es factible Osorio Chong es factible pero no lo veo yo sí lo veo porque está ávido pero ávido de figura política sí pero está muriéndose de ganas el señor de no salirse de la política pero acuérdate que él es un peñanetista bueno será peñanetista o será lo que tú quieras pero que se está muriendo de ganas y en el PRI ahorita maestro no hay ni amores ni sabores ni colores no hay nada lo dice Gabriel Villamil checa resultados de elecciones de 21 estuvo fuerte el PRI arriba del PAN en ayuntamientos y muchos expristas que se irán a Morena claro es lo que decimos claro así que ese partido Morena puede tomar fuerza para 24 saludos la mamá del güero será candidata la mamá del güero será candidata y ganará y ganará seguro gracias mi querido Gabriel muchísimas gracias buen análisis buen fin de semana amigos muchísimas gracias esto fue Primera Plana Televisión a nombre del equipo de producción todito mi padre y yo muchas muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Primera Plana Televisión la pandemia continúa por favor hay que cuidarse cuídese por favor póngase el cubrebocas póngase el pinche cubrebocas no sean mañosos no sean mañosos los vi en un baile de mestizas en un juego de béisbol de mestizas se fueron a ver a las mestizas a las amazonas de San Juan no sé a las que jugaban sin calcines sin zapatos sin zapatos las amazonas las amazonas bueno todos estaban disfrutando del partido y dije ¿y dónde están los zapabocas? así es ¿dónde están los cubrebocas? ¿dónde están los cubrebocas? por favor cuídese porque están aumentando el número de casos el número de muertos y sobre todo y no queremos que usted fuera parte de eso de entrada y que nos vuelvan a meter restricciones por irresponsabilidad así que por favor ¿quiere usted que vuelvan las restricciones? siga usted andando sin cubrebocas siga usted chingando al prójimo para que usted vea y luego el malo es el gobernador sí, el gobernador va a ser el malo no, 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 no malos somos nosotros así es que no nos cuidamos más cuidado amigos, muchas gracias muchísimas, muchísimas gracias en un momento vamos a subir ese programa a nuestra página web www.primeraplanamexico.com para que lo vea lo comparta cuantas veces quiera gracias muchas gracias que pasen un magnífico excelente fin de semana sábado de Nuestra Señora del Carmen gracias muchas gracias cuídese mucho nos vemos el próximo miércoles en Primera Plana entre semana a la misma hora en el mismo lugar y por favor entre esta misma gente entre esta misma gente soy Emilio soy Emilio E. Moyer y esto es Primera Plana Televisión feliz sábado entre este mismo lugar también a tribuna de este mismo lugar que no se encuentra que no se encuentra perfecto y esto es mejor realmente es que no se encuentra